Ay, ¿por qué será que Nambel hace cosas tan corrientes? No creo que atraiga a nadie. Si no logro que esto funcione, será su culpa. ¡Habrá dinero! ¡Sigue sonriendo! Ay, tengo que ocultar el sostén de ositos. ¡Tarán! La trampa especial de ropa íntima de Río está lista. Y ahora que empiece la función. Perrito, chuchu.